Hola, soy Jen. Seguro que muchos me recordáis con este aspecto, pero los tiempos cambian y yo también tengo que modernizarme. De hecho, el documental que tengo el honor de presentar y que estás a punto de ver, va sobre eso. A lo largo de 8 episodios, te contaremos cómo ha cambiado la revista de tu vida, desde los tiempos de Game Boy y Mega Drive hasta el reciente mundo de las teles 4K. ¡Que disfrutéis del viaje con Solegas! ¡Ah, Internet! Ese cajón desastre en el que caben recetas de cocina, encuestas sobre el mejor twerking o gameplays llenos de loles de esos. A propósito de estos últimos, está claro que el diálogo entre los amantes de los videojuegos empezó alejado de las pantallas de nuestros móviles, en otro soporte que siempre ha dado gustito a oler. El papel recién impreso. Hace muchos años, las formas de comunicación eran diferentes. Bueno, no tantos años, un poquito más cerca de la actualidad, por aquí. En los años 80, la moda era decir cantidubi o bailar al son de Rickasley, pero poco a poco comenzaban a ser más los raritos que jugaban con esa moda, claramente pasajera, de los marcianitos, los juegos de computador. Es en ese contexto en el que llegó el germen de nuestra historia. A partir de algunos periodistas y emprendedores visionarios Y me dijo, me ha dicho que tú. Dice, pero, dice yo, a ti no, no te veo con cojones para hacerlas. Acabarían haciendo una revista que marcaría a toda una generación, o quizá más de una, ya en los años 90. La revolución de las consolas era inminente y una publicación quería revolucionar los kioscos con su apuesta por ellas. Esta es la historia de muchos videojuegos y consolas, pero sobre todo es la historia de un grupo de periodistas que sudaron tinta y bits para crear una revista irreemplazable, a la par que se desmelenaban de vez en cuando por el camino. Que yo era una panda de locos, que estaban todo el día de cachondeo y nos lo pasábamos muy bien, pero vamos, no era lo que uno podría imaginar como una redacción periodística al uso. Treinta años después, llega el momento de conocer el proceso de creación. Y tengo que decirte que en ese momento no éramos conscientes de lo que iba a suponer. Yo estar aquí ahora, treinta años después, con esta celebración, me parece alucinante. Sus anécdotas, sus secretos... De pronto te sentaban al lado de una mesa en la que había una especie de torre de cartuchos 50 o 60 entre todas las máquinas. Y las motivaciones que los hicieron seguir adelante. Creo que yo siempre he tenido una intención de ligar elementos relacionados con la parte de los videojuegos a Hobby Consolas, ¿no? ¡Ah! Esta es, queridos consolegas, la historia jamás contada de Hobby Consolas. Bueno, casi jamás contada. Hobby Consolas no podría entenderse sin el fundador de la editorial Hobby Press, José Ignacio Gómez Centurión, que creó la compañía en 1981 para buscar la tarta de las revistas especializadas en hobbies. Entonces él, sin tener tampoco mucha idea, decide montar una revista de aeromodelismo. Entonces, bueno, pues se va a su casa y allí en su terraza, pues, se monta una revista, ¿no?, de aeromodelismo. Yo digo que él ni era experto ni nada, pero vía que había mercado, ¿no?, que es una cosa que él decía siempre, ¿no?, que para montar una revista había que tener un mercado publicitario detrás, que era básico, ¿no?, si, ¿no?, no te esfuerces. Y es que José Ignacio era la fusión ideal del periodista y el emprendedor patrio. A esa primera revista, RC Model, se unirían otras sobre otros hobbies, incluidos, sí, los videojuegos. Y entonces, bueno, pues lanzó estas dos revistas, una de Astras y otra de Micro Hobby, que eran semanales. Pues en Micro Hobby y en Astras empezamos a hablar de videojuegos y entonces a raíz de ahí se decide hacer la revista Micromanía. Así, las madres o abuelas de nuestra querida Hobby Consolas fueron Micro Hobby en 1984, Micro Hobby Amstrad semanal en 1985 y, por supuesto, también en 1985 la icónica Micromanía, que sigue viva a día de hoy. Y ahí es cuando entro yo, ¿no? Yo entré en Hobby Press en el número 2 de Micromanía, ¿no?, porque, bueno, hacía falta más gente y entonces, pues, entré en la redacción. Sí, amigos, S85 marcaría la llegada de Amalio Gómez, otro prometedor periodista que pronto se ganó la confianza de José Ignacio y acabaría siendo el encargado, seis años después, de crear Hobby Consolas. Estas primeras revistas ya habían demostrado que José Ignacio se atrevía con formatos atípicos en España porque, como ya hemos mencionado, él también era una persona atípica. Durante los años se lo conoció por sus excentricidades como llevar un loro en el hombro a la redacción y desarrollar una verdadera devoción por estos pájaros, pero esa es otra historia. Avancemos hasta 1991, cuando los microordenadores como el Spectrum o el Astra comenzaban a languidecer definitivamente, y una nueva forma de disfrutar de los videojuegos se abría paso a empujones, las videoconsolas. Sus propias distribuidoras querían un escaparate propio, más allá de una micromanía que, sí, se hacía eco de ellas, pero tenía otro enfoque. Precisamente fueron los anunciantes, o los potenciales anunciantes, los que nos empezaron a meter la idea de que hiciéramos una revista solo de consolas, porque efectivamente nosotros tratábamos las consolas y los juegos, por eso teníamos contacto con el sector, pero las consolas todavía estaban en un momento muy incipiente. Así José Ignacio propuso crear una revista puramente de consolas. Yo estaba dirigiendo Micro Hobby, era director de Micro Hobby, entré como redactor, pero ya habían pasado 5 años, y estaba allí junto con Juan Carlos García, que era el redactor jefe, Susana Lurguí, que era la directora de arte, en fin, ya había por allí unos cuantos de los cuales aún seguís por aquí. La llegada de las consolas no era el mundo de la piruleta, se avecinaba una batalla por el dominio del mercado, una batalla que en España fue especialmente cruenta. Un poco antes de que se hiciera Hobby Consolas, había una gran compañía que era la distribuidora de casi todos los videojuegos que se llamaba Herbe, Herbe Software. Había otras, estaba Spaco, que traían Nintendo, había varias, pero la que tenía más vongación de crecer era Herbe. Y bueno, pues ocurre que en un momento dado, que coincide más o menos con este año en el que Hobby Consolas se iba a lanzar un poco antes, pues digamos que dos de los grandes socios de Herbe se separan. Y entonces, uno de ellos, que era Paco Pastor, se queda en Virgin y por lo tanto con la distribución de Sega en España, que luego Sega compararía a Virgin. Pero digamos que una parte se queda con Sega y la otra, la otra parte de Herbe, que era Andrew Bagney, empieza a distribuir Nintendo, empieza a tener Game Boys y posteriormente la Super Nintendo. Entonces digamos que la lucha natural entre Sega y Nintendo que había en todo el mundo, en España tenía esta cualidad especial en el sentido de que sus dos distribuidores eran dos ex socios que, bueno, no digo, seguían siendo amigos, pero tenían esa, que estaban totalmente enfrentados, ¿no? Y entonces digamos que lo que era el terreno de la lucha del mercado de las consolas, era mantener una lucha feroz, ¿no? Y por eso querían que existiera una revista como Hobby Consolas en la que solo pudieran ellos, digamos, librar su batalla, ¿no? Y eso también ayudó mucho a Hobby Consolas, ¿no? Y claro, Amalio sería el elegido para llevar la revista que reflejara esa batalla. José Ignacio se lo propulsó de una forma muy fina y elegante. Me llamó un día José Ignacio y me dijo, estaba con Domingo Gómez, que por aquel entonces era el director editorial de ese área, de Micromanía y de Micro Hobby, y me dijo, me dice, bueno, que al final vamos a lanzar una revista de consolas y he hablado con Domingo para ver quién podría dirigirla y me dijo, me ha dicho que tú, dice, pero no, a ti no, no te veo con cojones para hacerla. No sé, es que no, tú tendrías cojones de dirigir una revista nueva, montarla de cero, hacerla y empezar a hacerla en autoedición. Pues se ve que sí los tuvo, así que empezó a formar un staff que se encargara de ella. La primera opción lógica en redacción era este hombre, Juan Carlos García, que venía de trabajar con Amalio en Micro Hobby. Y yo en ese momento seguía haciendo Micro Hobby ya como único, como todo, ¿no? Todo en uno, redactor, redactor, jefe, director de la revista, etcétera, etcétera. Pero ellos no tenían un perfil tan consolero, así que hacía falta fichar sangre fresca, alguien más orientado a las nuevas máquinas. Los elegidos fueron José Luis Sanz. Hubo un anuncio en Micromanía, que creo que escribió mucha gente, yo también escribí, me hizo una entrevista a Amalio y bueno, pues escribí sobre el Seed Fresh, hice como una especie de análisis, parece ser que le gustó. Y Marcos García. Y nada, llamé, la secretaria me tomó los datos y semana, o diez días, o algo así, me llamaron para ir a hacer la entrevista a Hobby Press. Con los cuatro redactores listos, faltaba gestionar la maquetación, las personas encargadas de dar forma física a las palabras. Del diseño general de la revista y su mítico logo, se encargó Jesús Caldeiro, mientras que del grueso de la maquetación, se encargó Susana Lurguí, la cual seguiría en ella durante años. Bueno, yo venía de microhobie, entonces, pues al final no deja de ser un entorno jueguil, entonces no me resultaba ajeno. Es verdad que era mucho más gráfico, con muchísimos más colores. También es verdad que como ya se hacía con ordenador, pues ya nos permitíamos otras cosas, que bueno, pues que te pones a enredar, claro, hacíamos en el primer número de Hobby Consolas, yo cuando lo veo me río, porque es que hacíamos todo lo que aprendíamos. Y es que todo era nuevo en Hobby Consolas, era la primera revista que iba a maquetarse completamente por ordenador. Cada página tardábamos 7.000 horas en hacerla, primero porque no éramos expertos en las herramientas, o sea, ibas al tran-tran, ¿no? Y ibas aprendiendo según la ibas cagando, o sea, la fastidiabas, esto no ha funcionado, bueno, es total, esto se ha roto todo. Lo de se ha roto todo era un clásico, ¿no? Porque los programas, todo era muy lento porque, bueno, eso, primero porque no teníamos todavía la experiencia, ¿no? Estábamos con un MacFX que tenía 8 megas de RAM. Y, por supuesto, sus nuevos redactores tenían que ponerse al día con toda la actualidad jugona de la época. De pronto te sentaban al lado de una mesa en la que había una especie de torre de cartuchos 50 o 60 entre todas las máquinas. Decían, bueno, ir probando juegos y así creamos un catálogo de juegos que ya están a la venta, como para secciones de lo que ya se puede jugar y todo esto. Y vamos eligiendo, vamos, vais analizando los juegos y ya tenemos una base para tres o cuatro números, unas cuantas páginas hechas. A partir de más o menos, yo creo que en julio, ya empezamos a tener una idea clara de cómo se da la revista y ya empezamos a trabajar en artículos que se podrían hacer. Tengo que decir que es la única vez en mi vida que para hacer un número hemos estado tres, cuatro meses, que eso es un privilegio, hemos tenido el junio, julio, agosto y septiembre. Luego a partir de ahí, claro, acabamos el primer número y dijimos, qué bien, y nos dijeron esperar que quedan menos tiempo todavía que el que habéis utilizado en hacer el primer número. Así, tirando de la experiencia acumulada y un poco de intuición jugona, los cuatro fantásticos de hobby comenzaron a dar forma a los textos. Unos textos que, especialmente en ese primer número, eran de lo más delirante. Yo sé que a mí Amalio me dijo, José Luis, hay que diferenciar la manera que tienes de escribir tú de la que tienes de escribir Marcos. Tenéis que tener vuestra propia personalidad. Y entonces yo la personalidad la encontré en inventarme palabras. Y reconozco ahora, con el paso del tiempo, que después de ver textos que escribía, pues la culpa no es mía, es del que me dejaba publicar eso. Es decir, tenéis que preguntarle a Amalio y decirle por qué no me he llamado a un capítulo para decirme que se me estaba yendo un poquito a la olla, ¿no? E igualmente surrealista parecía la forma de sacar las pantallas de los videojuegos. Recordad, estamos en verano de 1991 y eso de tener capturadoras cómodas para cada consola casi sonaba a ciencia ficción. Ponerte en el, se ponían estos en el, pues eso, en el monitor y otros sacando fotos y luego, claro, salían las rayas del monitor en las fotos intentando quitar eso, que no teníamos ni idea, íbamos prueba-error, aquí le hemos acertado, esto tal, oye, mira que he aprendido esto para retocar las fotos, pero es que no había, no había. Luego ya sí, empezaron a llegar capturadoras. Consolas de sobremesa, en ese momento, Super no había llegado todavía, Super Nintendo, el Mega Drive, Master, NES. Las conectamos al Mac, con una tarjeta gráfica, por video compuesto, si no recuerdo mal, con lo cual se veía un poquito de regulling, pero en ese momento era la leche, porque la otra opción era sacar una fotografía a la pantalla, que es lo que teníamos que hacer al principio con las portátiles y quedaba súper raro, porque además tú estabas jugando, avanzando en un juego con Game Gear, por ejemplo, y tenías que bajar corriendo a ver al fotógrafo, que el fotógrafo hacía de todo en hobby, o sea, las revistas para la de armas, para la de aeromodelismo, para la que fuera. Y el hombre intentaba sacarte una pantalla del juego, que además si no tiene una pausa perfecta, pues también quedaba mal, pues se veía el logotipo de pause, medio, lo que sea, o tenías que jugar y si estaba en movimiento, pues se veía todas las telas de la acción en pantalla y tal, y hasta que no se enviaron diapositivas y algún dispositivo para poder capturar directamente Game Boy, lo pasaba muy mal con las portátiles, el Lynx, Game Gear, Game Boy, era un crimen ver las pantallas, la verdad es que desmerecía, desmerecía lo que era la consola, sobre todo Lynx y Game Gear, que tenía mucho colorido y mucho detalle, y la verdad es que verlo en fotografía así casera, por así decirlo, pues era un poquito triste. A la hora de puntuar, los análisis tenían una nota sobre 100, que era una especie de media de tres apartados, gráficos, sonido y jugabilidad, pero eso último sonaba bastante marciano para muchos en esa época, ¿qué era la jugabilidad? Pues seguramente a quien le preguntes te dirá lo que él opina sobre el baremo de jugabilidad, en mi caso la jugabilidad era lo que ahora la gente llama experiencia de usuario, en mi caso la jugabilidad era lo bien que me lo estoy pasando yo con esto, lo fácil o difícil retante que me supone, porque en todo eso había niveles, a algunos lo fácil le parecía aburrido, a otros lo difícil le parece inalcanzable, entonces yo creo que alcanzar ese punto de equilibrio entre lo que te está divirtiendo, te está retando, al mismo tiempo hace que quieras seguir adelante, ¿no? Caramba, muy bien explicado Juan Carlos. Por supuesto, también había que crear secciones para dar variedad y estructura a hobby. Ya en el número uno existía la legendaria teléfono rojo, por ejemplo. Yo siempre tenía claro que una cosa fundamental para la revista iba a ser el contacto con los lectores, porque en aquel entonces no existían ni redes sociales ni correos electrónicos, era todo correo, literal. Y entonces, bueno, pues eso era una sección de contacto con los lectores, ¿no? Que era fundamental para nosotros, no solo para contestar dudas, sino para también nosotros tener un poco el feedback de qué pensaban nuestros lectores, qué les gustaban, qué no. Y luego, bueno, pues una cosa anecdótica es que todas las primeras cartas del primer consultorio, me las inventé yo, evidentemente, y puse nombres de mis amigos. O sea, de hecho, todos los que están ahí, pues son gente que siguen siendo amigos míos y alguna vez me lo recuerdan y dicen, ¿te acuerdas que nos pusiste en el consultorio número uno? Y ahí están, pues, todos mis amigos, todo el mundo, ¿no? Y hacía falta un personaje a la altura para llevar la sección. Acababa de nacer Jen. Me inventé ese personaje que también quería que la gente lo viera como real, ¿no? O sea, como si realmente fuera, no sé si la gente se lo llegó a querer o no, si existía ese Jen, ¿no? Supongo que no, ¿no? Pero sí veían que era un personaje, ¿no? O sea, se podían imaginar que sería a lo mejor un redactor u otro o varios, pero yo creo que sí conseguimos eso, ¿no? Que tuviera su propia personalidad. Pero yo creo que siempre he mantenido ese contacto con los lectores, esa personalidad, incluso esa intriga de saber quién era, ¿no? Que creo que ya ha durado bastantes años. Pero bueno, sí. Vaya spoiler ha soltado, Amalio. Bueno, ya lo he hecho alguna vez y ya me han echado la bronca, pero claro, si me preguntan no voy a contestar. Hombre, me tengo que poner alguna medallita también, ¿no? Pues también es verdad. Con todo listo, un puñado de veinteañeros lanzaron al mercado el número uno de Hobby Consolas en octubre de 1991 con Bart Simpson en portada. Por cierto, Sonic estuvo a punto de ser el protagonista, pero Herbe propuso que los Simpson, tan de moda y con juegos para Game Boy, fueran los que acapararan la portada. A cambio, Hobby tendría la friolera de mil Game Boys para sortear entre los lectores. Como para decir que no. En el próximo episodio, VHS de regalo, la llegada de Super Nintendo y el estreno de redactores como la Teniente Ripley, Pepo Scope o... el tío Bruno. El alivante de Santa Claus. Aquí, en la historia jamás contada de Hobby Consolas.